Nosotros, bueno, ya está justamente la carta operacional para el día domingo. En cuanto a lo que es la seguridad externa de los lugares donde se van a llevar a cabo los comicios, está a cargo nuestra. Para ello hemos dispuesto justamente que todo el personal 100% esté trabajando ese día. Lo hemos dividido en dos turnos, justamente para darle la posibilidad al personal policial que está trabajando de que en un turno pueda ir a votar. Y como les decía, están al 100% afectados al servicio. Tenemos grupos de reservas que están a cargo del comando electoral. Esos grupos de reservas son los grupos especiales de la policía y que van a ser distribuidos de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo a medida que pase el tiempo en las elecciones. Y como les decía, justamente van a ser puestos a disposición del comando electoral. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de reunirse con gente de gendarmería para diagramar lo que va a ser este operativo? Sí, estuvimos reunidos en el transcurso de la mañana con el coronel Celada, que es el comandante electoral de nuestra provincia. Hemos diagramado los operativos a realizar el día domingo. Bueno, como ustedes saben, ellos son los encargados de la seguridad interna en los establecimientos donde se llevan a cabo las elecciones y nosotros, como les decía anteriormente, en la parte exterior. Y estamos trabajando en forma conjunta, estamos coordinando las actividades y principalmente lo que él venía a interiorizarse es de los grupos especiales, que son los grupos de reserva que ellos tienen. Le dimos justamente la noticia que los grupos ya están debidamente notificados y que el día domingo van a estar a disposición de ellos. Con respecto a la VEDA, ¿van a realizar controles el día, sábado y la noche para ver si los locales se están cumpliendo? Sí, con respecto a la VEDA, bueno, a la VEDA electoral, como ustedes saben, comenzó hoy a las 8 de la mañana en cuanto a la cuestión política, la propaganda política. El día de hoy, bueno, hay actividad normal, digamos, lo que son las zonas de los boliches, los locales bailables. Y en ese sentido estuvimos conversando y diagramando también las actividades con Inspección General de la Municipalidad, quienes son los encargados justamente de proceder a la clausura de los locales o de aquellos locales que no estén, digamos, habilitados o de los locales que estén infragantes, digamos, vendiendo bebidas alcohólicas a partir del día sábado a las 20 horas. A partir del sábado a las 20 horas no se puede realizar ninguna venta de bebidas alcohólicas en ningún lugar. Así que nosotros en ese sentido somos la autoridad de control y inmediatamente ponemos a conocimiento a las autoridades de ejecución que son el personal de la Municipalidad. En las elecciones PASO se generó un conflicto por el pago de una adicional que recibieron las fuerzas especiales. En esta oportunidad, ¿cómo se va a resolver eso? Sí, nosotros estuvimos hablando con el coronel Celada. La verdad que es una cuestión que no depende de la jefatura de policía, no depende de la institución policial porque justamente son grupos de reserva, como les decía, y esos grupos de reserva son de alguna forma el viático que ellos cobran los paga el Ejército Argentino y desgraciadamente no es para todo el personal policial y así nosotros lo hemos comprendido, lo hemos hablado con los jefes de dependencia, les hemos explicado esta situación, ellos lo han comprendido. Así que, de todas formas, como les decía, vamos a trabajar ese día domingo el 100% sin tratar de realizar, digamos, recargos masivos, simplemente cubrir las guardias que corresponden y para eventuales disturbios o incidentes que tengamos van a estar los grupos especiales que ellos sí van a estar las 24 horas recargados.